siempre me van a poner dos armas primarias como soy fokin como tengo las nalgas como tengo mi porque tengo las nalgas duras jejejejejeje como si? me van a poner dos armas primarias porque tengo fokin como si me van a poner dos armas primarias te lo juro por dios que me quedé veint k exhibition coño la madre o tien el toto jajajajajaj jajajajaj